Sí, nos trasladamos, ampliamos el patio del jardín, digamos, ¿no? Y nos trasladamos al campo, al rancho de Germán y Gerardo, ¿sí? O al revés. Lo cierto es que es de Lorena Juncos, quien amablemente cuando le contamos acerca de nuestro proyecto, acerca de la tradición, nos dijo, sí, vengan. Supimos al momento que Lorena había empezado a sacar todo lo que fuera peligroso para los chicos, a condicionar los espacios. Así que estamos muy agradecidos a ella en primer lugar. Y este proyecto lo llevamos a cabo durante todo este mes de noviembre y vamos a culminar con un festival en el jardín, festival de danza y de folclore, porque vamos a hacer reseña después de este día de campo, vamos a comenzar a trabajar con los chicos acerca de nuestro festival de folclore en el agua como una tradición de nuestra ciudad. Así que vamos a conocer su historia, vamos a conocer los principios de ese festival y, por supuesto, todas las actividades que en él se realizan. Bueno, una mañana donde vemos que los niños están todos caracterizados, la familia está acompañando. Están acompañando todos, porque la familia es la que le da color, calidez también a cada encuentro. Los chicos se vinieron caracterizados de paisanas, gauchos. Esta mañana temprano, apenas llegamos, hicimos el pan. Primero prendimos el bracero donde estamos haciendo el mate cocido, después prendimos el fuego en el horno de barro donde estamos cocinando el pan que ellos mismos hicieron y tuvimos un rato de danza, dimos una vueltita a caballo y ahora estamos ya por tomar el mate cocido con nuestro pan casero. Luego tenemos la visita probablemente de dos grandes de la música aquí en Villa del Rosario que hacen música folclórica, que es Martín Gorocito y Carolina Sarmiento, que prometieron venir, así que los estamos esperando. Bueno, una actividad que se está disfrutando, ¿no? Porque vemos la alegría, los chicos entusiasmados. Están todos, las familias siempre dicen sí a las locuras de las señas. Estamos esta vez las salas de cinco, nada más. Y dijimos, ¿qué tal si nos vamos al campo? Bueno, nos ofrecieron un campo muy bonito también, pero había que caminar mucho para llegar, así que decidimos en Lorena, que Lorena siempre apuesta a nuestras tradiciones. Y la familia apoya en todo, la familia dice sí, la familia de cinco que se está despidiendo ya de nuestro jardín, así que más que felices con toda la comunidad educativa de Jardín Reconquista. ¿Cómo fue la previa, todos los preparativos, cómo lo fueron viviendo desde las salas justamente en el jardín, lo que se está disfrutando en el día de hoy? Sí, arrancamos hablando acerca de las costumbres, las tradiciones de nuestras familias, de nuestro pueblo. Hemos investigado mucho acerca del mate, la yerba mate, cómo preparar un mate. Y nos fuimos después a las costumbres de los gauchos, estuvimos observando obras de arte del autor Molina Campos, estuvimos leyendo el Martín Fierro de José Hernández, también escuchamos canciones de Atahualpa Yupanqui. En cada una de las diferentes ramas del arte, cómo nuestra cultura, nuestro folclore, lo podemos compartir con otros. Así que ellos fueron unos grandes, Atahualpa, José Hernández y Molina Campos, un grande, pintando, se fueron grandes. Así que los compartimos con los chicos y de ahí el amor por nuestras tradiciones. Tratamos de que los chicos no pierdan esto, ¿no? Entre tanta tecnología, entre tanta ciudad, luces y ruidos, el ruido del campo, el olor del campo que no se pierda. ¿Expectativas cumplidas con esta actividad, Claudia? Bueno, más que cumplidas, pero tenemos la meta al festivalito, que ya te vamos a avisar cuándo, que va a ser en nuestro jardín, también con danzas, con música. Así que, súper, súper. Un año, estamos cerrando un año en las salas de cinco y en todo el jardín, realmente muy bonito. Así que apostamos a que el 2020 sea igual de lindo y que las metas que nos propongamos, todas se puedan cumplir. Y al medio, vuelvo, otra vez, al medio, girito al lugar, al otra casita, al otra casita, rápido, rápido. Y girito final. ¡Fuerte el aplauso!